El trabajo que se ha hecho a lo largo de los últimos dos años me parece que ha puesto a Escribe en un pedestal importante en términos de dar de qué hablar de la marca. Encontró una manera disruptiva de comunicarse con el consumidor, de cómo tener como este contacto, pero este año buscamos evidentemente recuperar esas enseñanzas, pero maximizar el alcance de la campaña. Y esto, como mencionaba, es la inversión más grande que se ha tenido en la historia de Grupo Papelero Escribe. Estamos invirtiendo más de 60 millones de pesos en nuestra campaña y estamos buscando impactar a más de 30 millones de mexicanos con todo nuestro plan integral. Uno de los retos principales que teníamos con la campaña era cuál es un territorio único de la marca Escribe. Cuál es una campaña que la puedes poner a la luz y decir esto es solamente Escribe y no hay manera de que sea de nadie más. Y después, por obviedad, no es por obviedad, pero después de mucha investigación nos lleva al recurso de utilizar el papel. Corrimos muchísima investigación de mercado y sí era increíble cómo la gente no es consciente del valor que tiene el papel en su vida, del valor que tiene en los cuadernos o incluso plasmar con propia mano. Pero conforme iban corriendo las sesiones o los estudios te ibas dando cuenta de, o sea, decían es que se me puede perder lo que sea, pero si se me pierde mi cuaderno es el caos total. Vamos a tener bajadas en 20 para televisión abierta y de paga. Tenemos otro tipo de estrategias también para televisión abierta y de paga. Tenemos exteriores, vamos a tener más de 700 exteriores, entre mupis para buses, vallas, autobuses, etc. Tenemos actividades en punto de venta. Entonces vamos a tener redes sociales, search, YouTube, o sea, tenemos como muchísimas otras actividades donde vamos a estar haciendo inversión. Y además tenemos otro tipo de actividades en donde, por ejemplo, buscamos tener esta cercanía con los consumidores incluso antes de que lleguen al punto de venta. ¡Gracias!